En este video vamos a armar esta araña que vemos aquí en pantalla. Es una araña cortada en láser, así que comencemos. Lo primero que vamos a hacer será tomar esta pieza y estos arcos que vemos aquí en pantalla. Entonces vamos a comenzar a ponérselos de menor a mayor, de esta forma. Lo siguiente que haremos será tomar esta pieza y estas dos piezas. Y vamos a armar con ellas los ojos y los colmillos de nuestra araña. Entonces los vamos a ensamblar de esta forma como se ven aquí en pantalla. Y nos va a quedar algo como esto. Ahora lo que vamos a hacer será poner esta pieza de esta forma. No es necesario que pongamos tanta fuerza ya que estas piezas están cortadas milimétricamente. Ahora vamos a poner esta otra pieza en esta zona de la araña. Lo siguiente que vamos a hacer será poner los ojos y los colmillos de nuestra araña. Entonces, como vemos en pantalla, tiene un orificio que nos va a ayudar a ponerlo en este otro orificio de esta forma. Y nos tiene que quedar de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer será poner esta pieza por debajo de la araña, de esta forma. Y nos va a quedar de esta forma. Y justo en nuestros orificios se ponen las patas. Entonces tenemos las patas cortas que irían por adelante, de esta forma. Entonces vamos a poner dos por adelante. E igual del otro lado. Y nos tiene que quedar de esta forma. Y ahora vamos a poner estas últimas piezas de la araña. En los laterales. Que como ven tenemos estos orificios. Y los vamos a poner ahí. Y ya habríamos terminado nuestra araña de madera. Espero que les haya gustado y sobre todo les haya servido. Esto fue el tutorial y nos vemos en la próxima. Adiós.